Buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Bueno, pues hoy ahora os voy a enseñar el hall de compra de acción, que era lo de esperar, pero antes quería enseñaros que Marimar me regaló estas dos pastas de textura blanca, ¿vale? de Vallejo, porque no están casi usadas, ella no lo utiliza y me dijo, ¿la quiere? Y dije, pues sí, y me dio el yeso y esta pasta blanca de textura. Y quería enseñaroslo porque... Es que me está escribiendo Rosa, porque acaba de abrir su regalo de cumpleaños y me está escribiendo y me está saliendo. Bueno, pues ahora sigo, voy a contestar a Rosa y ahora vengo. Bueno, pues ya estoy aquí otra vez, ya he puesto este papel que lo compré en el Teddy en San Fernando, que por lo menos creo que la luz de la lámpara aquí no se va a reflejar, aunque los plásticos supongo yo que sí. Bueno, mirad, la primera cosa que os voy a enseñar es una cosa que ocupa muchos sitios y es este mueblecito que trae tres cajones, pero en el paquete se me han despegado dos, pero no me importa porque lo pensaba... o sea, que le tengo que quitar estas dos también porque los voy a tunear. Tienen tres cajones, cogen bastante, ¿veis? Y lo voy a sacar porque dentro lo llené de cosas para... Entonces, como este lo voy a tunear, que lo tengo que destripar entero. Está muy bien hecho, ¿eh? Tiene su tope y todo, pero que lo voy a pintar porque el negro no me va con mi... con mi scraproom y entonces tengo que quitarle las patitas porque lo quiero ponerle papelita. Mira, mirad, creo que compré, creo que compré en Action, creo que fue, que compré este juego de farolitas, ¿veis? Llevan pilas, pero no las lleva puestas, claro, no las traía. Creo que compré estos tres porque esto viene de allí. Entonces compré estas tres farolitas, cuatro, que llevan un led dentro, se enciende, llevan pilas normales. Ah, pero no las lleva puestas. ¿Qué más compré? Mirad, compré dos tijeritas que son, si no, hermanas muy parecidas de las de Montejo. Y no sé si no llegaban al euro, es que no me acuerdo de los precios, la verdad. Pero son estas dos tijeritas de precisión con la punta súper finita y cogí dos en rosa. Y cogí, que dijimos, bueno, vamos a coger uno cada una y después nos la repartimos, pero cuando abrimos resulta que los dais, eran iguales todos, son adhesivos, ¿vale? Traen un montón, pero un montón. Son de Navidad, ¿veis? Traen todo esto. Lo pongo aquí para que lo veáis. Todavía queda otro modelo. Y de cada uno trae un montón. Mirad. Para que os hagáis una idea, este es el muñeco de nieve. Este también. Mirad, os voy a poner, para que veáis, que yo no sé lo que puede traer, pero la caja venía hasta tranca, vamos. Mirad. ¿Veis? Estas son coronas navideñas. Otro modelo y otro modelo, mirad. Estas son bolitas de nieve. O sea, que es que, anoche lo estuve ordenando, pero claro, se me ha desordenado otra vez. O sea, que es que traen un montón, pero un mogollón. ¿Veis? Están aquí. Pero estos son todos los modelos que traen. Y son adhesivas, ¿vale? Y están hechas, no es cartón pluma. Eso, no fue a mirarnos. Cartón pluma. Y estaba en la parte de Navidad. Y cogimos, pues, un paquetillo cada uno y dijimos, bueno, tú coge distinto y yo otro y después nos los cambiamos. Pero después, a la hora de dividirlos, nos dimos cuenta de que los dos traían los mismos y dijimos, bueno, voy a cada una que se lleve el suelo. Y después enseñaros, pues, que cogí también en acción estas velitas que traían, creo que eran cuatro. Que son de las que se encienden y se apagan. Vienen con sus cuatro pilas de botón. Cogí una en dorada, otra en plateada y otra en verde, creo. Bueno, ven, cogí estas cuatro, estas brochas, este juego de brochas, que no creo que sea muy buena, la verdad. Pero bueno, digo, bueno, pues, me llamaron la atención, los ojos se me fueron y los cogí. Yo no sé si valían 60 céntimos o una cosa así. No puedo decir el precio porque, entre otras, muchas cosas hay de dos acción. Y entonces no me acuerdo el precio, pero algo así. Las tijeras igual. No sé si costaban 95 o 99 céntimos, una cosa así. Igual. Bueno, pues, sigo enseñando. Encontré esto de Navidad. Que, bueno, se parecen también a las que venden en Teddy. Solo que vienen pintadas en dorada. A ver si puedo abrirla. Traen una pila. Y vienen pintadas en dorada. Por delante y por detrás. La puedes poner como quieras. Y trae, pues, ya ven, un mogollón. ¿Veis? Esta. Que es de la marca esta. Yo tampoco estoy muy puesta en las marcas. Mira, este es el empaque. Traen siete brochas. ¿Veis? Y así venían. Este es el empaque que traen. Bueno, pues, estas, ¿veis? Que son exactamente las mismas. Estas son. Tienen el pelito dorado y estos tienen el pelito, pues, emplateado. Pero, realmente son las mismas. Dos, cuatro, seis, uno, siete. Y este también, que trae siete. Más. Mira, encontré estas dos cajas que uno viene con, trae dos de cada. Es un abecedario y traen 24 piezas, creo que trae. No, no puede ser 24, si trae dos de cada. Esto, que viene en todos los idiomas menos en español. Bueno, pues, trae dos de cada. Es que trae hasta un corazoncito y todo, uno con corazón. ¿Veis? Y lleva como purpurina holográfica. Y este, que es natural. ¿Veis? Que también trae el corazón y es natural trae la cuerdecita aquí. Vamos, que yo las vi muy completas, la verdad. Y me gustaron. Y cogí uno de cada. Este paquete, que trae el lazo, traen brillantinas. ¿Veis? Sobre todo aquí se puede ver y en el negro. Los demás creo que son blancos. Son unos rombitos. Cogí dos paquetillos, pero los tonos son distintos. No traen los mismos tonos ni siquiera el estampadito. Este llevan como el signo de multiplicar y estos llevan pues como rombitos. Y cogí dos, dos paquetitos de estos. Cogí estas dos cajitas que traen bolígrafo azul porque pone blue y blue. Y tienen mensajitos. Y me gustaron. Y dije, mira, pues después para lo intercambio y tal. Eso sí, vienen en inglés. Girl power. Y bueno, y así. Y son de colorines. Van mezclados. Y me parecieron monos y los cogí. Mira, cogí estos. Que vienen estas cajitas de madera. Que son las cuentas y esto que es para hacer como... Perdón. Este servilletero. Pues si en vez de hacer un servilletero quiere hacer un colgajo para un álbum o para algún trabajo, también se puede hacer. Y viene completo. El kit completo. Mira, compré esto. Y vosotros diréis, ¿y esto qué es? Bueno, pues ahora os explico. Compré esto. Que esto es un... Como un piro grabado. Vale. Para el cristal. Para... ¿Veis? Para cristal. Para metal. Para madera. Y esto yo creo que es como cartón. Pone letter. O cuero, no. Para piel. ¿Veis? Trae estas plantillas. Y aquí trae una puntita y es como una especie de piro grabado. Esto no llegaba a tres euros. ¿Veis? Y entonces yo pensé... Viene con... Va con dos baterías. Entonces yo pensé, con dos pilas, que se le puede cambiar la punta y ponerle esto. Y esto lo que hace es esto. Sella en madera. ¿Veis? Y entonces pues tiene un redondel. No sé. Una corona. Un asterisco. Una almohadilla. Una nube. Una luna. Una patita. Una huellita de perro. Los números. Un corazón. Una estrella. ¿Veis? Una flecha. El aspersand. Y me gustó. Yo dije, bueno, pues me lo voy a llevar. Porque quitándole la punta a esta, o a lo mejor en la misma punta, se le puede poner. ¿Vale? Este costó tres euros y este no lo recuerdo. ¿Veis? Que se puede poner aquí. Lo que pasa es que no sé si vale para este, pero mirad. Para la fuse quizás también valga. Para la fuse. Porque esto es como una fuse. Y me la traje. Y este sol trae plantilla de abecedario, si queréis. Mirad, aquí está. Trae la plantilla del abecedario. Una cenefa de corazones. La palabra love. Un corazón, una estrella, una flecha. Y aquí como de circulito. Y aquí todos los números. ¿Vale? Para ponerlo de plantilla y lo va quemando. Porque esto quema. Compré todas estas pegatinas. Que me parecieron muy, muy bonitas. Mirad que bonitas son. Son pegatinas. O dais. Porque son gorditos. Pero son adhesivos. Por delante y por detrás. ¿Veis? Son stickers. Y me parecieron. Mirad, este es muy bonito. Muy otoñal. Muy... No sé, a mí me gustó. Compré este. También muy otoñal. Muy de ahora. Y por detrás es así. Me encanta esta. Muy bonita. Esto también para escribir lo que se quiera. Por cierto. Que lleva glitter, ¿eh? No sé si se va a apreciar ahí. Pero lleva purpurina. ¿Veis? Algunos llevan... Algunos no. Todos llevan algo de purpurina. ¿Veis? Y por detrás igual. También llevan purpurina. Y bueno. La temática... Yo qué sé. También se puede poner este gato. Por ejemplo, en Halloween. Tiene atrapasueños, plumitas. ¿Veis? Y mirad por aquí. Es muy bonito. Y yo la verdad es que de todos los que yo encontré, pues me trajo una. Aquí vienen las piezas. Trae set de dos. De dos planillas. Este y este. Y lleva, pues, purpurina. Mira, este es más como el otro diseño. ¿Veis? Viene en inglés. Y por detrás, así. Este parece como de oficina. ¿Veis? Mirad que lleva aquí el panel. El rotulador. No sé. Un perrito hecho con globos. Me parece muy chulo. ¿Veis? Costura. Ay, no diré. Un bastidor con el corazón ahí. El arco iris. Bueno, el arco iris hecho en un tronco. Me gustó. Mirad este. También con la bruja. El búho. La palabra paz. ¿Veis? Aquí trae un conejito. Mirad. Que me parece que también es muy bonito para ahora, para otoño. Los colores son así oscuritos. Estas manchitas me gustan mucho. Y también cogí este otro. Que igual, bueno. También la temática es también como de agenda, ¿no? Pero más, no sé, más veraniego. Lo veo yo. ¿Veis? Aquí. Es muy chulo. Me gustó. Creo que están muy bonitos. Y creo que se ven bien. Mirad esta mano. Yo la tengo de madera. Que son las que se articulan. Y por último, enseñaros esta. Que mirad el perrito ahí en la cesta. Ya los jerseys. El paraguas. El candil. Y por detrás, así. Las tartas de manzanas. Los níscalos. Bueno. La taza de café. ¿Veis? Las botas de agua. Muy invernal ya. Me marcho para el acción. Voy con valla del mar. No sé qué voy a comprarme. Ansias viva voy a crear en el acción. Ansias viva decorar en el acción. Aquí hay muchos productos. Y no encuentro el estante de descarga. Mirad, compré esto que es para pintarlo. Trae 24 páginas. Las páginas son muy gordas. Son de 250 gramos. Y trae unos diseños. Bueno, yo cogí este pero había 30.000. ¿Vale? Mirad. Trae dos de cada. Este colibrí. Este teléfono que yo ya empecé a colorearlo. Aquí me gustó un montón. Este. Que pone love. Este con una máquina de coser. Este es muy bonito. Mirad. Esta máquina de escribir antigua. Me parece chulísima. Este es una máquina de retratar, de fotos. Antigua. Otra. Es que me creo que paso dos, pero es que las páginas son muy gordas. Mirad. Este parece un pájaro carpintero. Este. 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 Este parece muy mono. Este con el plato y la flor ahí. No sé si he pasado dos ya. Sí. Este búho. Búho real. Muy bonito. Este con el pajarito en la taza. Y volvemos al primero. ¿Veis? Y ya sería dos veces el mismo. Me compré, que lo traigo sin la caja, este cuadro que son dos delfines saltando sobre el horizonte que es el punto brillante este. Y vienen ahí. Vienen todos los accesorios. ¿Veis? Aquí. Y lo traje así, para que no me ocupara mucho sitio la maleta. Y bueno, ya lo haremos. Que me parece que... Tenía yo muchas ganas de tener uno, pero no me decidía. Y ahora, como los vi, la verdad, los vi baratos, dije, mirad, me los voy a llevar ahí hasta mirad. Cogí de Navidad dos ositos, que bueno, se entiende que es para colgarlo en el árbol de Navidad. Y había... Están empezando a traer las cosas de Navidad. Todavía no están, mirad. Tiene como de pelito. Y es este oso. ¿Veis? En pie. Y este que está sentado. Ahora voy a abrir. Y este que está sentado. Así. ¿Veis? Compré esto, que valía muy barato. Es como una polipiel. Traen cuatro en varios. Traen dos de un mismo tono y el resto diferente. A ver cómo lo abro. Valían barato. Ya no quedaban... Cuando nosotros fuimos, no quedaban mucho. Y entonces, vamos, los colores eran los que había. ¿Veis? Y traen estos colores. Este, que es un oro cobrizo. Este en rosa. Este dorado, que me gusta mucho. Mirad, estos dos son iguales. Oro-rosa. Este en rojo. Y este en rosa, bebé. La verdad es que este me gusta mucho el dorado. Hombre, estos también están bien. Pero... Esto lo encontramos también en T10. Lo que pasa que, bueno, ya que estaba allí y había ido hasta allí. Y además, eran más baratos. Tampoco recuerdo. No sé si costaban 99 céntimos o una cosa así. ¿Vale? Y cogí tres. El otro me lo dejé en Málaga. Y me he traído estos dos. Estos, que son adornos de Navidad. Tal cual, también lo podemos encontrar en Teddy. Y, bueno, traen los patines, el gorro. Lo que pasa que estos traen pelitos. Pero yo creo que... Que en Teddy también lo podemos encontrar. Y si no, pues se lo ponemos nosotros pegado. Estos son emplateados. Aquí pone Crisma. ¿Veis? Y estos dos paquetes de flores, que son las únicas flores que yo vi y que me gustaron. A ver. Yo no vi de otros colores, ni el tamaño es bueno. Un poquito grandes las veo yo. Pero bueno, no... Son bonitas. ¿Vale? Que me quedé sin batería. Os estaba enseñando que compré estas cartulinas. Que es de color... Que están... Serigrafiadas, ¿no? ¿Cómo se dice? Que están embosadas. Dice, papel de color repujado, mate sin recubrir. Y revestido con metal. El contenido puede variar según el envase. ¿Vale? Y es como tamaño folio. O sea, un A4. Y pone que tiene... Que esto pesa un kilo. Esto pone un kilo. Eso lo pone aquí. Pues este. Entonces, mira. Este lleva como unas cositas cuadradas. No los voy a abrir porque... No los voy a usar de inmediato. Y entonces, pues prefiero no tenerlo por ahí. Porque sobre todo son colores muy claritos. Y... Y enseguida se llenan de... Se manchan. Cogí este kit, esta cajita que es para hacer esta trapa sueño de unicornio. Que es para que... Para regalarse a mi nieta. Para que se lo pongan en el cuarto. Y... Y entonces, pues cogí esto para hacérselo a ella. ¿Vale? Pues compré estos tags que son tipo banderines. Son transparentes. Traen 12. 6 y 6. Y... Y... Bueno. Pues... Son de acetato. Y lo vi mono. Y mirad. ¿Veis? Son 6, 6. ¡Uy! Que se pega esto aquí. A ver, algo mejor ahí. Se ve mejor. ¿Veis? Que parece de San Valentín. Aquí dice sueña. Y aquí no lo sé porque ni lo veo. Por como... Está una tras de otra. Pero se ha movido. Y... Y tiene muchas letras. Y yo no... No entiendo inglés. Compré. En lo que se refiere a lana y tal. Compré esta que me gustó. Que es como... Pues parece como si fuesen... En los limpia pipas. Pues igual. Tú lo tocas y tiene ese tacto. Y viene en este degradado. En oro. Oye, en oro. En rosa oscuro. Rosa más clarito. Blanco y así. Tiene algo también. Mira de Lililla. El blanco. ¿Vale? Manchado. Y... Tiene... 200 gramos. Y es 100% poliéster. Este... Que es también... Tiene 95%. 5 acrílicos. 5% poliéster. Y tiene 150 gramos. Y son estos colores. Y esta. Que lleva... Veis como un hilito en... Oro rosa. Esta tiene... Os lo voy a decir ahora mismo. Es... Es... Tiene 150 gramos. 50% acrílico. 50% poliéster. Aquí viene un bolso. Bueno. Y es este tono. Creo que son bonitos. La verdad. Bueno yo... Son bonitos. Porque a mí me gustan. Yo los cogí. Claro a mi gusto. Aquí están. Uy. Las velitas doradas. ¿Veis? Que os he dicho que cogí. Mira, cogí estos dos paquetes de lazo. Los dos tienen dorados. Yo creo que es... Ya preludio de la Navidad. Y cogí estos dos paquetillos. Traen un metro de cada. Y bueno. Pues cogí estos dos. Mira, cogí este popurrí. Que es de calabaza. De varias razas. También traen piñas. Y pajita. Que por ahí dentro se ven. Y me pareció un... Un buquet muy mono. ¿Veis? Caja de regalo de otoño. Y me gustó. Y me traje una. A mí las calabazas que me gustan mucho. Aquí os enseño las... Las de color rojo. ¿Veis? Las velitas de color rojo. Y por ahí estarán las verdes. Quisiera enseñaros lo que pasa que no sé dónde las he puesto ahora. Bueno, que compré estas madejas. ¿Veis? Que llevan también como pelito. Y le compré esta que es un rosa así como muy brilloso. Este dorado. Este rojo. Compré uno verde. Que no sé si saldrá uno. Estos traen... Son especial. Son de Allison and May. Y traen 80... Ay, no. 100% son poliéster. Y traen 85 gramos cada madeja. ¿Vale? Y también las compré en verde y en otro tono más. Pero que no sé por dónde andan. Mirad, compré esta figura. Que es un punto de libro. ¿Veis? Y también es para poner el móvil. Los ojos se iluminan. Tiene luz. La pila la trae. Y es... Es flexible. Y la verdad es que es una lámpara de lectura. Pero también se... Esto se... Se le puede poner el móvil encima. Que yo lo tengo puesto con el móvil. Y esto pues... Es gracioso, ¿eh? Es muy simpático el muñequillo. La verdad es que sí. ¿Veis? Mirad. Esto se ilumina. Así. Y es gracioso, ¿eh? Y traen las pilas puestas. Y veis, esto se... Se puede poner como quiera. Más para arriba, más para abajo, como vosotros queráis. Uy. Así. Y aquí aguanta el móvil perfectamente. No sé si se va a ver bien. ¿Veis? Ahí aguanta el móvil. Pasa que mi móvil es inmenso. Pero... Y me gustó. Porque valía un... Muy baratillo. Y dije, bueno, pues me voy a llevar uno. Y me llevé este. Voy a quitar esto para poder poner más. Mirad. Bueno. Voy a dejarlo por aquí. Ahora lo enseño. Cogí también una cizalla que ya no la tengo aquí. Que me costó. Es la misma de Inspiro. Exactamente igual. El mismo formato. Y yo me compré una y costó... No llegó a 3 euros. Y esta tabla de plegado, que también vale para hacer los sobres. Es chiquitita. Te lo puedes llevar a algún taller o... ¿Veis? Trae también el punch. Y vale para hacer también cajita y de esto. Y mirad que chiquitita es. ¿Veis? Y cogí esta. Yo sí me traje una porque si después voy a cualquier sitio... Y no tengo que andar con la tabla grande. Me traje estos papeles. Que son pues imitación a madera. Trae... Vienen en A5. Eso sí que son chiquitos, ¿eh? Uy. Voy a coger el cúter porque viene muy bien pegado. Había de todos estos colores y de todo... Pero yo no sé por qué. Es que no me fijé que había todos estos colores. Y solamente cogí esto. ¿Vale? Y además... Son brillosos. Vienen tres de cada. En blanco. En rosa. Muy brilloso. Este otro verde o azul. Y este azul. Demasiado brilloso. Para troquelar el abicho. Y creo que son stickers. Yo no lo sé. Pero yo creo que son stickers. A ver. Adhesivos. Sí. Son adhesivos. ¿Veis? Y es para troquelar. Y ya te sale el... Lo que quieras troquelar. Pues... En color... En textura así en madera. Mirad, cogí estas figuritas de madera. Que son muy bonitas. El trenecito con el papá noel. El cochecito con... Con Mary Christmas. Y aquí que trae el caballito. Y el... El bicho este. Mirad, cogí... Estos... Brat. Que eran muy bonitos. Estos. ¿Veis? Son dos iguales. Y cogí después estos dos. Que bueno, estaban también tirados de precio. Y dije, bueno, no lo voy a llevar. No lo voy a llevar. Y cogí. Y cogí esos cuatro. Cogí... Dos mascarillas para la cara. ¿Veis? Estas dos. Una es de miel. Y la otra de frutos rojos. Cogí también frasquitos de colonia chiquititos. Que lo hay tanto de hombre como de mujer. Con esto. Por ejemplo, este. Que ya os lo enseñé. Que a mí me lo mandó Marimar. Este. Que también... Para mujer y pura mujer. Pero también cogí para... Para caballero, ¿eh? Pille esta tarjeta de embossing. Ya la conocéis. Lleva este recuadro aquí para que le puedas poner... Estampar uno de estos sellos. Y el embossing es como de nieve. Son como copitos de nieve. No sé si se verá ahí. Son como copitos de nieve. No había muchas carpetas de embossing. Porque la mañana me mandó a mí muchas. Y entonces no iba a coger las mismas. Pues cogí este mandala. Que hace en el centro. Hace como un sol. Y bueno, la carpeta de embossing es chiquita. En A6. Esta no está más grandecita, ¿eh? Pero está muy chiquita. Y me pareció bonita. Y la cogí. Ya digo que... Como ya María del Mar me cogió la otra vez. Pues... Digo yo para que... No había así tampoco ninguna... Ninguna aparte que yo sepa. Mirad, cogí esta bolsa de nieve. ¿Veis? Que me gustó. Y dije, bueno, la nieve nunca viene mal. A ver. Mirad, de Navidad. Cogí este. Que trae el árbol de Navidad. Con el troquel. La estrella con el troquel. El café con el limón y el chocolate. Con el limón y la canela. Y aquí está... Ah, bueno, no. Este que lleva malvavisco. Que es este. Lleva también un bastón de Navidad. De caramelo. Y este que trae la... La... El troquel que trae la... Ay. Esto. Lo de las rosas. Los capullosos que tienen las rosas. Que tiene un nombre pero ahora no me acuerdo. Este cogí dos. Cogí también estos que eran... Un... Un muñeco de nieve. La corona que lleva aquí el troquel. El lazo que lleva aquí el troquel. Una ramita. De estos también pilleros. De los que os he enseñado antes. Esto pillé dos. De esto pillé dos. Y no sé si cogí alguno más. Me estoy derritiendo. Sí. Mirad. Este es el otro modelo de Navidad. ¿Veis? Que trae igual. Esto para recortar. O sea, para troquelar. Este de esto. Y este que troquelaría el mensaje navideño. Bien, mira. De este pillé otro. Y creo que... Y creo que de Navidad ya está. O sea, que del único que no he cogido fue de este. ¿Vale? Este de los que pillé uno. Y esto en cuanto a sellos de Navidad con troquel. Que además lo tenían aparte porque, como digo, yo creo que ahora es que están empezando a traer las cosas de Navidad. Luego pillé estas pegatinas que María del Maya me mandó una y yo las cogí en otros colores. Por si acaso me faltaba o no hacía juego con los papeles. Entonces yo cogí de estos tres. ¿Vale? Este lleva foil dorado que se ve ahí. Y los demás pues no. Este no lleva y este tampoco. Pero este sí. Que lleva ahí. Se ve. Y son como tridimensión. Como llevan la parte de arriba así brillosa. Como llevan como resina. Pues la verdad es que me gustan. ¿Qué más pillé? Vamos a por... A por troqueles. ¿Vale? Troqueles. Había dos clases. Había unos que estaban a céntimos. A 99 céntimos. Y otros que valían 3 euros. ¿Vale? Mira, os voy a enseñar lo que yo cogí. Voy a apartar esto de aquí. Mira. Cogí este. Que me encantó. No sé cómo troquelan. Están todavía en... En proceso. ¿Veis? Y en español dice plantilla de corte para cortar formas compatibles con máquinas de corte. Y repujado. Utilizar la plantilla según las instrucciones de corte y del repujado. Vale. Pues esta con flores. ¿Veis? Esta. Que también son como medallones. Son muy bonitos. Este lleva un pajarito. Una mariposa. Este lleva dos. ¿Veis? Con flores. Estos que son de... Tag. Pone... Hola. Y gracias. Bueno. Y adiós. Esta que me encanta. Esta yo tenía muchas ganas de tener. El del trofeo de Sisi. Y encontré esta que son las plantas colgantes con las macetas. Tipo de las de macramé. Y me cogí una. Este que es un cartel. Que dice... Celebra todos los días, ¿no? Celebrate today. Mide 10 por 15 centímetros y me parece muy bonito. Me gusta mucho para un cumpleaños, para cualquier fiesta, ¿vale? Esta que es una casita. ¿Veis? Que lleva la puerta, la ventana. Mira. Queda así. Es esta casita. Claro que muy chiquitita, ¿vale? Mira. Y es que viene por detrás un ejemplo. Así quedaría. Mira. Este se pueden hacer toda esta. Este se pueden hacer todos estos tags. Así queda el de las flores, mariposas y ramas. Y así el del otro. Vienen las medidas. Bueno, pues hasta aquí. Ahora os voy a enseñar. Este que es de palabra. ¿Veis? Que pone la palabra shock, shock. Que yo tenía muchas ganas de tener este troquel. Es chiquito, pero bueno. Me hubiera gustado más grande, pero bueno. ¿Veis? Y por detrás, mira. Todas estas palabras. Ahí. Que me parece que está muy chulo. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Yo, sinceramente, estos troqueles valían 3,99. ¿Vale? Estos, los de esta clase. Estos valían 3,99. Mira, cogí este. Que bueno, que hacen este zorrito y esta rama. Este es normalito. Y cogí este, de esta clase también, que hace esto. Hogar, dulce, hogar. ¿Veis? Y son dos castos. Y estos valían a 3,99. Después había otros más económicos, que eran estos. Que estos podían costar un euro y pico o un euro. No me acuerdo bien, pero... ¿Veis? Que trae 1, 2, 3 y 4. Mira, hace esto. Lleva. En realidad, aquí yo no veo ninguna mariposa. No sé. Este, estos son más baratos. Este, que es el básico. Trae 1, 2, 3 y 4. Que hace estos cuadros. Y embosa. ¿Qué más pillé de los básicos? Bueno, de esta casa. Pille esto. Ninguno es igual, ¿eh? Mira, pillé este cuadrado. Traen 4 cada uno. No me ladré. Y pillé este, que es para hacer tú... Están cortados a ingletes. Y tú con esto, pues... Hacen los marcos de... Hacen los marcos de fotos. ¿Veis? Mira. ¿Veis? Para hacer los marcos de fotos. Y lo hay de dos clases. Este o así. ¿Veis? Que el... El este, el cosido. Este es más chiquito. Y este es más grande. El pespunteado. Este es más grande. Y este es más chiquito. No sé si quedará alguno más de... De esa gama. De este. Cogí dos. De esta... A ver. Esto lo vamos a poner. Porque esto es como si dijésemos una gama. Y esta es como si fuese la gama alta de los troqueles. ¿No? Porque se supone que estos eran más caros. No lo sé. Mira. Cogí este de rama. Que me parece muy bonito. ¿Veis? Hacen todo este tipo de ramita. Cogí este de casita. En un pueblito. Que hace esto. Esto. Es muy mono. Y yo creo que... Que eso ya está. Porque estaban... Estos rositas. ¿Veis? Que también son de forma. Y traen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho troqueles. Esto es como si fuesen otra gama. No es que... Como no... La que no sabe, ¿verdad? Y de estos pillé este. Pille este de banderines. ¿Veis? Pille este de... De marcos de fotos. Parecen también. ¿Veis? Mira. Que dice... Y él sonríe. Este. Este también de banderines. Y este que es muy bonito. Que es este caballo. Es muy bonito. Bueno, a mí me lo parece. Pues esto. Que este no es... Vamos. Es por esto. Yo me guío por esto. No sé. O sea, que estos serían uno. Y esto... Otra cosa más de... Después de estos de aquí. Que os he enseñado. Cogí este. Que me parece muy bonito. Creo que no lo he enseñado antes. No. Porque estos eran... Formas. No. Se parece. Pero no es igual que este. ¿Eh? Mira. ¿Veis? Y como no. Pues cogí el del círculo. Que a su vez. Tiene circulito por todo alrededor. ¿Veis? Trae uno, dos, tres, cuatro y cinco. Que me parecieron... Que son muy útiles. Porque son los básicos. Y bueno. Estos fueron... Los troqueles que yo cogí. Había unos troqueles. Que luego me he arrepentido de no cogerlos. Que eran enormes. Y decía. ¿Y esto para qué será tan grande? Qué cosa. Qué grande, ¿eh? Y resulta que eran parces de hojas de álbumes. Pero bueno. Mirad. Cogí este sello. Que trae este troquel. Que yo creo que este troquel es para troquelar algo de aquí. Esto, creo. Sí. Que pone... Let's Celebrate Today. Let's Celebrate Today. Esto. Que este es este. ¿Veis? Y trae sellos de banderines. Sellos con 10. Cogí este. Que me pareció súper bonito. De flores. Y te troquelas esta flor. Me gusta mucho. Este de otoño. ¿Veis? Que trae vallas. O de invierno. Que son de vallas. Estos son fresas. Y esto parece en cerezas. O guindas pueden ser. No lo sé. Y esto parece en madroños. Esto, moras parece. No lo sé. Y este troquel pertenece a este. Cogí este. Que bueno. Que me gustó muchísimo. La luna con las nubes. Las cometas. Las nubes. El sol. Y el sol con las nubes. Este troquel corresponde a este. Y me pareció súper chulo. Es muy bonito. Muy, muy bonito. Pues cogí. Estos que son los que habían. Si van numerados. Pues el uno. El tres. El cuatro. Y el cinco. Que son los que encontré. Compré este. Que llevan. Son de flores. Y llevan este troquel. Que no me dice mucho el troquel. Porque creo que solamente saca una silueta. Y tú luego lo estampas. Bueno. O antes. No sé. Y después cogí. Estos dos. Que bueno. Está en la luna. Una caseta esta de indio. Ah. Este es un acornamento. Es que ¿de ti esto qué es? Un acornamento. Una atrapasueños. Plumita. La flecha. Y la estrella. Y este que me gustó mucho. Porque trae. El diente de león. La planta. La costilla de Adán. La libélula. Bueno. Esta me gustó mucho. Los juncos. Me gustan mucho. Una mariposa muy sombreada. Y esto que no sé lo que es. Y esto también que parece junco. Y este que me encantó. Me encantó el globo. Trae la nube. El troquel de la nube. Y el del. El de la mariposa creo que es. No. El del pajarito. Es el del pajarito. Y que también me pareció muy muy bonito. Bueno. Pues esto es en cuanto a sellos y troqueles. Mirad que bonito. Me traje dos frascos de estos que vienen con su tinta plateada. Que por cierto. Se me olvidó comprarme la tinta plateada. Mira. Y ahora viene aquí uno. Son estos. Seguitos. Que parecen carretes de. Mira. Viene una tinta dorada. Dorada. Y una tinta plateada. ¿Veis? Y bueno. Trae una bota. Un gorrito. Son chiquitos. Un papá noel. Una bola de navidad. El muñeco de jengibre. Todo. El árbol de navidad. La carta a sus majestades. Bueno. Un reno. Un regalo. Un trineo. Un guante. Mira. Aquí lo viene. El muñeco de nieve. Otro reno. Una estrella. Otro árbol de navidad. Pues hoy va enseñando. Que me quedé sin batería otra vez. Un muñequito de nieve. Una campana. Una estrella. Un ramito de. De acebo. Un. Bastoncito de navidad. Una corona. Otra estrella. Un. Un omito. O un elfo. Y un cristal de nieve. Se entiende. El que. Pone que el tarro. Es reciclable. Y se entiende. Que. Que. Que este agujerito. Que no traía la pajita. Es para meterle una pajita. Bueno. Y hace chocolate. Y tal. Y compré. Dos tarritos. De estos. De cristal. Mira. Bombillas. Compré. Estas leds. Que miras que bombillas traen. Traen 10 leds. Las luces blancas. Las luces blancas. Y compré. Estas que son normales. Estas traen 20 leds. Y son multicolor. Estas son multicolor. Estas son amarillitas. También traen 20. Y estas que me encantaron. Mirad que bombillitas. Y son multicolor. Son de colorines. Y me parecieron muy monas. Y compré eso. En cuanto a cinta. Compré esta cinta. Así como animal print. Son adhesivas. Compré esta otra. Estas dos. Que me parecieron. Que podían dar juego. Esto. No. Estas. En tonos verdes. Y estas. Porque lleva piculina. Lleva esta de nubecitas. Que me gustó mucho. Y la de estrellitas. Y son adhesivas. Son de tela. Y todas. Vienen ya con el adhesivo puesta. Estas no. Pero estas sí. Después. Compré. Esta bolsa. De. Piedrecitas. Más grande. Más chica. En tonos verdes. Mira. Trae hasta cabeza de Mickey. ¿Veis? Y traen. En opaca. Y en brillante. Y son muy bonitas. Pero muy bonitas. Me gustaron mucho. Y compré. Esas. Que de estas. Me traje dos. No son iguales. Estas. A ver. Las gemitas. Sí son iguales. Pero lo grande. Estas. Estas no traen cabezas de Mickey. Traen otras cosas. No traen cabezas de Mickey. Esta trae un corazón. Bueno. Traen rombo. Ovaladas. ¿Veis? Aunque el color sea el mismo. Pero las grandes no. No son iguales. Me compré. Estas azules. Y todo. Y holográfica. ¿Veis? Azul y celeste. Y holográfica. Trae tres. Esta. Compré. Estas que son lilas. Que también traen medias perlas. Que me gustaron un montón. Traen hasta florecitas chiquititas. Traen un montón. Y esta en tono dorado y rosa. Y así color bisón. También traen. ¿Veis? Y también traen miras. Por ejemplo. Esta florecita. Que es como de resina. Trae resina. Una piedrecita. ¿Veis? Y cogí todos estos paquetes. Cogí estas dos. Que también me gustaron. En tonos plateados. Estas. Y estas. Que. Para hacerlo estas. Se evitan. Esta también. De animal print. Parece serpiente. O simulando una piel de serpiente. ¿Veis? Cogí estas tres. Y. Cogí esta. Pone 24 de diciembre. ¿Veis? Y traen dos metros. Y me parecieron graciosas. Y esta. Que también traen. Feliz cumpleaños. Que también está de Dovercraft. Me dieron por enseñar. Este. Estos sellos. Con este troquel. Que pertenece a este. ¿Veis? De clear stamp. Este. Y. Y estas. Que no las he enseñado antes. Que era la que me quedaba. En tonos así. Rosita. Y que de esta. Me traje dos. ¿Vale? De la de flores. Esto también. Es de allí. De la acción. A ver. Esto. Compré dos. Bueno. En el paquete. Creo que venían dos. Es que está recortado. Y es para pegar cosas a la pared. ¿Vale? Es como una cinta para pegar cosas a la pared. Dice que aguanta 80 kilos. No lo sé. ¿Veis? Me traje estas dos. Compré. Esta maletita. La compré en. La compré en. En un chino. En un bazar. Para meter esto que compré en Astia. Que es. Esta cámara para hacer vlog. ¿Veis? Que no la estoy usando ahora. Para que la veáis. Que viene la cámara. El palo selfie. Y. Un trípode. De esto. ¿Vale? Y. Su. Cable de carga. ¿Veis? Que es esta. Y entonces compré esta cajita. Pues para. Vamos. Esta cajita. Esta maletita. Para poderlo llevar todo junto. ¿Veis? Esto se pone aquí. O en el otro palo. Y. Y lo cogí también. En Astia. Y me costó. Esto si me acuerdo. Que fueron 16.90. En cuanto. A papeles. Bueno. Os voy a enseñar. Por lo menos por encima. Y otro día. Si queréis. Pues os lo enseño por dentro. Cogí. De Navidad. Que estaban aparte. Este. Que trae glitter. En verde. A ver. Otro de Navidad. Este. Que trae foil. En rojo. Este. Azul. Que lo trae. En dorado. ¿Qué más? Este. Que trae. Pulpurina. En dorada. Y de Navidad. Creo que. Ya está. Entonces. Chicas. Yo creo que lo debíamos de dejar. Aquí. Y. Ya. Pues. El. El. En otro vídeo. Os enseño los papeles. Porque este papel. También. Hay. Una. Harta. Y. Para no aburrir. Vale. Lo dejo aquí. Y. O. En plazo para un siguiente vídeo. Y. Os lo enseño por dentro. Los de Navidad. Y. Los que no son de Navidad. Nos vemos pronto. Espero que. Os haya satisfecho. Vuestra curiosidad. Ya. Si no hay nada más. Nada más que hay papeles. Y. Que os haya gustado todo. Os voy a. Hacer otro vídeo. Para grabaros los papeles. Vale. Nos vemos. Cuidaros. Chao. Bueno. Y. Llegado a este momento. A todas las que habéis llegado. Hasta aquí. En el vídeo. No hace falta que pongáis. Participo. Pero que sepáis. Que. En el siguiente vídeo. Daré. El nombre. De la ganadora. De. Las cosas que compré. Doble. De los artículos dobles. Que compré. En. Nos. Y que lo compré. Precisamente. Para este sorteo. Que voy. A sortear. Este sellito. Que ya os lo enseñé. Que es de madera. Y caucho. Mirad. Este. Es aquí. Su cajita. Son unas cuantas cosas. Solamente. Pero bueno. Para que tengáis también. Un recuerdo de. De la acción. Porque oye. Este. Sellito. Voy a. En el sorteo. También. Entrará. Este otro. Sello. Trae cuatro sellos. Con. Bueno. Con dos frases. O dos sentimientos. Y tres cristales de nieve. Y el. Y el. Y el dais. Para cortar. Uno de los cristales. Creo que es este. El cristal de nieve. Para cortarlo. También entrará. En el sorteo. Creo que. Se está viendo bien. Veis. Este. Voy a sortear. Que ya viste. Que compré dos. El troquel. En la casa de jengibre. ¿Vale? Que. Voy a sortear uno. Me traje dos. Que ya os dije las piezas que traía. Lo tengo por aquí. Es que. Bueno. A la que le toque. Pues que le quite el precio. No sé dónde lo tengo. Pero lo tengo por aquí. Pero. A ver. Que traía. Diecisiete piezas. No me acuerdo. A ver. Uf. Si es que no se ve. Diecisiete piezas. Mira. Ahí está. Que trae diecisiete piezas. Muy grandote. Son todas estas. Pues también va a entrar en el sorteo. Y. Por último. Son cuatro cosas. Pero yo creo que son cuatro cosas. Que. Bueno. Voy a regalar. La caja de rotuladores. De veinticuatro rotuladores. De la marca Touch. Que ya sabéis. Que llevan. Punta fina. Y punta pincel. No hace falta poner participo. Vuelvo a repetir. Vosotros comentad. Como comentáis siempre. Y ya está. Y. Cuando suba. El próximo vídeo. Pues ahí se dará el nombre. De la ganadora. De. Bueno. De estos productos. De estos artículos. Que están comprados. En. Nos. Pensaba en meteros también. Una planilla. De. De los stickers. Que compré con temática de cocina. Que traía tres planillas. Pero es que no sé dónde la he guardado. Pero no os preocupéis. Que si no la encuentro. Lo sustituiré. Por otra cosa. Que será sorpresa. Que ahora no lo vais a ver. ¿Vale? Eso sí. Deciros también. A las que. Vais a participar. Que no hace falta poner participo. Deciros que. El. Correo. Ya sabéis. Que tardará en llegar. Porque yo desde aquí. No puedo mandar nada. Entonces. Os llegará. Cuando yo. Pueda mandarlo. Que yo cruce el charco. Y ahora mismo. La cosa está bastante mal. Porque probablemente. No os dejen confinados. Os cierren mar y aire. Pero bueno. Que. Lo recibiréis. Si Dios quiere. Pues. Sobre. Finales de diciembre. ¿Vale? Entonces. Pues la que esté interesada. Nada. Yo. No hace falta poner participo. Entre los comentarios. Que detenga. Este vídeo. Pues. Yo como siempre. ¿Vale? No. Los rifares. Y nada más. Estoy en mitad de. Mirad. De Halloween. Y ya está. Que se me había olvidado. Y fijaros. Ya estoy para acostarme. Para hacer cena. Y digo. Ay. Que no he dicho nada. Y nada. Y nada. Y no he dicho poco. El sorteo. Va a ser nacional. Es chiquito. Pero va a ser nacional. Para participar. En el sorteo. Vosotros comentad. Como comentáis siempre. No tenéis que decir. Que participo. Lo que sí. Es que tenéis que estar. Suscrita al canal. Y tenéis. Bueno. Los canales abiertos. Para comprobar. Que estáis. Suscrita. En el canal. Eh. El sorteo. Se hará. Vamos. En el próximo vídeo. Que salga. Ya estará. Eh. El sorteo hecho. Y se anunciará. La ganadora. Y. Y si deciros. Creo que eso sí. Lo he dicho antes. Que. Para enviar. El correo. ¿Cómo? No puedo mandar desde aquí. Porque cuando llegue. A la península. Tiene que pasar. Por aduana. Y aduana. No acepta regalos. Dice que los regalos. También tributan. Entonces. Lo tengo que mandar. Desde la península. ¿Vale? Entonces. Aproximadamente. Pues. A final de. Del mes de diciembre. ¿Vale? Mitad finales. Sí. Mitad finales. Muy finales. No. Más de mitad. Si Dios quiere. Eh. Pues lo enviaré. Y lo recibiréis. Yo siempre lo mando. Todo lo que mando. Lo mando certificado. ¿Vale? Y nada más. Eso me ha ido. El santo al cielo. Eh. Los comentarios. Tienen que ser. En este vídeo. ¿Vale? Y no tenéis que decir. Participo. Porque muchas veces. Cuando ponéis la palabra. Participo. Eh. Directamente. Youtube. Los bloquea. Y no. Salen. Entonces. No digáis. Participo. Simplemente comentáis. Como. Como me comentáis. Siempre. ¿Vale? Y. Me voy a hacer la cena. Que fijaros. La hora que es. Y todavía no tengo nada hecho. Hasta luego. Chao.